Bueno, y vamos por los consejos de composición. Aquí para el tema de la lluvia. Sacar la lluvia es muy complicado. Yo mira que lo intento y me pongo con tormentas ahí y digo, venga, voy a ver si consigo mostrar bien la lluvia, pero resulta difícil. Lo primero que tenemos que hacer es subir sensibilidad y velocidades altas. Para captar la lluvia es lo mejor, porque si no va a quedar todo muy borroso. Y si no, si veis que está cayendo poca agua, como en este caso, lo que hago es que recurro mucho al flash. Pegamos un flashazo y ya está. Hay una cosa que me gusta a mí utilizar mucho, por ejemplo, no he traído ninguna fotografía, pero ahora estoy pensando en ello, es hago una panorámica, pero solamente le pego un flashazo a una de las fotos. Entonces, claro, ¿qué ocurre con eso? Que cuando tú ves la panorámica, tienes que hacer la panorámica como si fuésemos a ver el motivo de lado. Esto lo tenéis que probarlo porque es una pasada. Mirad, si tenéis un paisaje, imaginaos un valle. Entonces yo me pongo aquí, evidentemente esa parte está más cerca que la del fondo. Entonces yo cojo y hago esa foto en panorámico, clic, clic, y pego el flashazo aquí. ¿De acuerdo? Entonces cuando luego tú ves esa foto, evidentemente hay una profundidad porque hay una serie de elementos que están más cerca que los otros, pero al tener el agua aquí iluminada, suavemente, evidentemente, se acentúa muchísimo más esa sensación de profundidad. Entonces tenéis que probarlo. Eso yo os lo aconsejo que tiréis. La falta de tener un objetivo descentrable. Solamente con dos fotografías, ¿vale? Hacemos las dos fotos. Pero insisto, que haya elementos al fondo y en primer plano. Tampoco muy cerca. Si no, luego a la hora de montarla, lo que contaba Benito, tenemos un problema. Y solo peguéis, solo pegar un flashazo aquí. Ya ves, cuando veis la foto, veis aquí, ¡qué maravilla! O sea, te transmite una sensación de profundidad que es una gozada, ¿vale? Lo que os decía, las tormentas, yo lo primero es que no son gratificantes. O sea, igual que cuando, con Benito, vas a hacer fotos de olas y te las juegas, porque es que te las juegas. O las tormentas, que tú esto que ves, pues no te quiero decir nada. O sea, es que yo no veía nada. O sea, es horrible. Entonces, claro, se mete la arena por todos los lados. Estás pensando en que te vas a cargar todo el equipo de fotos. Tienen los ojos, que es una pena. Entonces, bueno, aquí tiro de filtro, tensidad neutra, perdón, un filtro, un protector, ¿vale? Y, bueno, pues me le voy a hacer fotos, todas las que puedo. Pero, bueno, se os digo la verdad, por mal he hecho muchas tormentas de arena, pero nunca consigo una buena fotografía. O sea, que hay que tener que seguir intentándolo, ¿vale? Antes de salir y ponerse el sol. Bueno, por el hechuza deforme. Bueno, es muy importante que cuando estamos haciendo un atardecer y el sol se mete, lo normal es que cojamos, guardemos la cámara de fotos y nos marchemos. Yo creo que es fundamental esperarse un poquito más, porque es cuando empiezan los violetas, los púrpuras y los magentas a ofrecernos un atardecer completamente diferente, ¿de acuerdo? Entonces, siempre tenerlo en mente. Yo sé que hay veces que llevamos esperando mucho tiempo al atardecer, estamos cansados, pero yo creo que es recomendable esperarse un poco a esos colores, porque a veces que de verdad que merecen la pena, ¿vale? De hecho, muchas de las fotografías que hemos visto antes de abenito están hechas así, ¿de acuerdo? La sensación de movimiento. Bueno, es evidente que cuando hacemos una fotografía estamos captando un instante, ¿vale? Entonces, claro, las fotografías son estáticas. Darles un poco de movimiento es darle un valor añadido a esa imagen. Lo más fácil, el agua o unas nubes, o si vemos que hay viento, pues unas hojas movidas por el viento, ¿de acuerdo? Entonces, eso siempre tenemos que tenerlo en cuenta, porque es otro truquillo para el tema de composición, para realzar nuestras imágenes, ¿de acuerdo? Las siluetas son las más fáciles de hacer, ¿no? Porque, claro, cogemos medición puntual, como ya sabéis, medimos ahí en la zona de luz y ya está. Y entonces conseguimos esas siluetas. En este caso, pues aproveché también un vehículo para enriquecer aún más la fotografía y una vez más aproveché el formato panorámico que resulta siempre más agradable, ¿vale? Las nubes. Hay un compañero mío, un amigo mío, Roberto Ivancano, que también le gusta mucho hacer fotografías de paisaje, que, bueno, salimos durante mucho tiempo a hacer fotos juntos. Entonces yo me he dado cuenta que muchas de sus fotografías él se centraba en las nubes, ¿no? Entonces yo aprendí de él que me tenía que fijar en las nubes. Igual que yo prestaba más atención a otros motivos, él lo hacía en las nubes. Ahí os quiero llevar a la parte que os he dicho al principio, ¿no? Que la composición va a depender de nuestra percepción, pero que esa percepción se puede educar. Es decir, cuando vais con otros fotógrafos o cuando estudiéis libros de otros fotógrafos, lo que tenéis que hacer es ver eso y decir, bueno, pues mira, pues resulta que este fotógrafo, fíjate, con las nubes, ¿qué consigue, no? O sea, ves que determinados fotógrafos le dan mucha importancia a determinados elementos. Todos esos elementos son los que vosotros tenéis que asimilar, ¿de acuerdo?, para utilizarlos luego. Entonces yo ahora, muchas de mis fotografías, sobre todo cuando voy a montaña, siempre pienso en las nubes. Entonces, me acuerdo de mi compañero y digo, bueno, pues mira, me acuerdo yo de las fotos estas que tenía, el que dibujó aquí las nubes, es que adquirían gran protagonismo en las fotografías, ¿no? Pues yo lo que hago, pues eso, voy cogiendo de un fotógrafo, de otro, de otro y lo voy asimilando, ¿de acuerdo? Y al final, digamos, es como un montón de chuletas que tuvieras, ¿vale? Y son recursos que tenemos para hacer las fotos. Los destellos, pues bueno, los mejores destellos, por lo menos lo que yo he visto, pues son sobre todo en las zonas de montaña, ¿de acuerdo? Independientemente de que sea el amanecer o el atardecer, es un momento que, bueno, es importante estar ahí. Si estamos en la montaña, cuando vaya a salir el sol, pues tenemos que estar ahí preparados con la cámara y ya al atardecer lo mismo. Las formas. Bueno, la geomorfología. Evidentemente, cuando haces un poco de geomorfología, pues te pica sobre todo cuando haces este tipo de fotografías, ¿no? Porque empiezas a estudiar las diferentes formas que podemos encontrar. Por ejemplo, aquí tenemos estos bolos, pero también podemos fotografiar torres de Sotormos. En definitiva, un montón de formas que también van a enriquecer nuestras fotografías. El único problema es que hay que encontrarlas. Entonces, aquí, una vez más, lo que os digo, hay que buscar bibliografía de algo que os haya llamado la atención. Este paisaje, seguramente que Benito lo conozca, ¿no? Porque tiene unas fotos increíbles de este lugar. Y, bueno, pues es muy gratificante, ¿no? Porque con esas formas, con esos bolos de piedra, de granito, pues es fácil hacer fotos allí, ¿no? Aquí, por ejemplo, cuando vamos al extranjero, pues lo mismo. Hay que documentarse mucho dónde vamos a ir y decir, bueno, es que quiero ir a fotografiar tal, tal. En este caso, el Parque Nacional Arts en Estados Unidos, pues dice, bueno, voy a ir a hacer esa foto. Y sabes que está esa forma y que, bueno, vas allí y agotas todas las posibilidades que puedas. Las texturas. Las texturas son súper importantes en fotografía. ¿Por qué? Porque una textura, lo primero que hace es que le da carácter a la imagen. Le aporta un mayor realismo. Y tenemos que aprovechar, para hacer texturas, tenemos que aprovechar la luz. ¿Vale? La luz va a ser fundamental. Entonces, sobre todo cuando tenemos la luz lateral y empieza a bajar el sol, ahí, claro, las texturas que se crean, que son sorprendentes. Por ejemplo, perdón, como la foto anterior. Aquí ves que está el sol ya muy bajo. El desierto es el sitio donde mejores fotos se pueden hacer de texturas para mí, ¿no? Porque por todo lo que hay texturas. Pero en esta otra fotografía, si os dais cuenta, aquí no es un atardecer. Pero, en cambio, la textura que se crea, esa textura tan suave, pues hay que estar atentos y decir, bueno, pues mira, sin esperar a ese atardecer también se pueden hacer fotos de texturas muy curiosas. Los elementos que enriquecen el paisaje es habitual, ¿no? Que cuando estamos haciendo fotos, por ejemplo, estamos en una playa y pasa alguien andando, pues cojamos, esperemos a que pase y luego hacemos la foto. Yo creo que es importante aprovechar esos elementos, que puede ser una embarcación. Podemos estar en un paisaje maravilloso, pero también podemos coger a un amigo y decirle, bueno, mira, ponte allí, ponte en tal posición que vamos a hacer una fotografía que es, bajo mi punto de vista, lo voy a poder vender fácilmente, ¿de acuerdo? Con todo el tema de la meditación que hoy día y tal, pues cogemos, ponemos ahí al colega, ahí a meditar y ya está. O, sí, luego, claro, luego hay que darle un porcentaje de ventas al modelo. Aquí, por ejemplo, quería hacer una textura, pero dije, jo, oye, Juanjo, ponte aquí esa chaqueta que tienes naranja y que ya verás, tú vamos a enriquecer la fotografía. Entonces, coges y vuelves a poner a Juanjo ahí y lo aprovechamos para añadir un elemento más a la imagen que lo enriquezca, ¿vale? Yo recuerdo haber disparado a personas con estos colores. Sí, ¿no? Sí, sí, no, es que es un recurso tan fácil de utilizar. Evidentemente, los animales, es un recurso más. Queremos hacer un paisaje, hay un animal, pues bueno, el problema que hay es que en ocasiones adquiere más protagonismo el animal que el paisaje, pero bueno, eso ocurre muchas veces, ¿vale? O queremos hacer un paisaje y evidentemente también las construcciones humanas también pueden enriquecer una fotografía. ¿De acuerdo? Es decir, no tenemos por qué coger y decir, no, no voy a sacar ningún monumento, ninguna ciudad, etcétera. No, no, hay que aprovecharlo también porque son elementos que enriquecen nuestras fotografías. Bueno, y llega el día de trabajo. Aquí, bueno, llega por la noche, porque el dormir, donde dormir, para mí es fundamental. Es decir, si tú duermes donde vas a hacer la foto, ya tienes bastante hecho, ¿vale? Porque claro, si no, toca las carreras de coches. Estás en el hotel, tienes que parar un madrugón de la leche porque estás a media hora del sitio para hacer la foto, vas a dos ruedas, en fin. Lo mejor es dormir en el lugar que estemos. A medida que sale el sol, tenemos dos posibilidades. Una, si previamente hemos hecho una localización, es importante que hagamos localizaciones con el sol de cara y con el sol de espaldas, ¿vale? Porque con el sol de cara, aparte de que sacamos el sol, podemos aprovechar para hacer contrastes, ¿vale? Para sacar formas. Y si lo hacemos al revés, ¿vale? En el mismo sitio, pues lo que hacemos es que aprovechamos los tonos cálidos que nos brinda el amanecer. Que es lo más fácil, pero que también tenéis que tener en cuenta. Es decir, no solamente tenemos que pensar en decir, bueno, sale el sol, me di la vuelta, a ver ese tono naranja. No, no. Aprovecha esa foto, ¿vale? Esas fotos que hayas visto antes y que haga, bueno, pues mira, aquí tengo una silueta. Voy a hacer esa foto y luego ya voy a hacer este otro tipo de fotos. Es muy importante. Transcurrido esa luz mágica y tal cual, empezamos las localizaciones. O sea, aquí empieza la paliza, padre. Porque es que esta parte es la peor. Claro, estás en el desierto, hace un calor que te mueres, te pones a andar, estás siempre cansado. Cuando no tienes un problema estomacal, tienes otro problema. Si no, la arena está ardiendo, o sea, se te saltan las lágrimas porque dices, Dios mío, que me estoy achicharrando. Pero hay que hacer localizaciones porque, claro, cuando llega el atardecer o el amanecer, o sea, hay que estar en el lugar. Eso por encima de todo. Entonces empezamos a hacer localizaciones. Benito le gustan los coches, a mí me gustan los árboles, las torres eléctricas, todo. Yo me subo a todo lo que hay, me estoy subiendo, sí. Perdón, siempre. Y, bueno, voy haciendo localización. Esto es el momento más importante del día. Que es cuando te metes un sándwich de cinco plantas, apretado. Pero, claro, lo tienes que hacer conduciendo porque, claro, tienes que hacer localizaciones. Tienes que ver cuál es el mejor sitio porque estás en las Chimbambas. En este caso estaba en el extranjero. Y, claro, te compras, te vas a comprar un sándwich rápidamente. Y un sándwich muy grande, entonces lo aprietas, lo aprietas y te lo vas comiendo como puedes. Y te lo has hecho un guarro porque al final es lo que somos. Pero, bueno, es que es la verdad. No, somos los guarros. Siempre estamos por los suelos, manchados, pero, bueno. No obstante, hay una cosa importante. Y es que cuando hagamos una foto, o sea, hagamos fotografías, no podemos pensar. Y he encontrado compañeros, que lo respeto, pero que solo hacen fotos al amanecer o al atardecer. Es decir, a mediodía se pueden hacer también fotografías. Mientras hacemos localizaciones, se pueden aprovechar, por ejemplo, lo que os decía antes, las texturas. Las texturas son muy importantes a la fotografía del paisaje, ¿vale? Y las texturas se consiguen con las luces duras. O sea, con esa luz que dices, joder, estoy descansando o estoy cansado, tal. ¿Cómo voy a salir ahora a intentar hacer una foto? No, no, es que en ese momento las texturas también son importantes, ¿vale? Cuando tenemos el sol en el cogote, es importante, ¿de acuerdo? Aprovecharlo para hacer texturas. También, evidentemente, para hacer fotos con polarizador. Y que, bueno, aquí sale un poco demasiado, ¿vale? Aquí queda un poco mejor la fotografía. Pero para resaltar los colores. También conocí hace años a un alemán que él solamente hacía fotos con polarizador. Entonces, él nunca hacía fotos ni al amanecer ni al atardecer. Decía que estaba aburrido y entonces todas las fotos que hacía era con polarizador. Entonces, imaginaros, nunca se levantaba pronto, evidentemente, y se tenía que acostar tarde. Es decir, en ese periodo que tú estabas un poco más relajado, él le daba caña al alemán, ¿vale? Perdona, David. Sí. Unas cuantas preguntas. Rubén Maestro Sanz dice, habla otra, hablan de filtros, en la, bueno, en el chat siguen hablando también de filtros. Mientras, me pregunta si, bueno, me pregunta no, te pregunta a ti, que los filtros de densidad neutra, si es mejor utilizar filtros circulares o los filtros cuadrados de coquín que se pueden o de lío, de la marca que sea que se puede. A ver, yo no sé si está bien que lo diga, pero yo es que los coquín no los quiero ni ver, ¿vale? Entonces, yo utilizo los circulares, ¿vale? Los B más V, circulares. Yo, para mí, es el que más me gusta a mí. Luego, Francisco Javier Gutmán Lorite pregunta, ¿qué hacemos cuando queremos hacer un paisaje y nos encontramos con que el cielo está completamente limpio de nubes? ¿Podemos suplirlo de alguna forma? ¿El paisaje está limpio de nubes? Sí, vas a hacer un paisaje y el cielo es totalmente azul, no tiene nada de información, nubes no tienen nada especial, tal vez sí puedes hacer algo para sacar ese cielo y añadirlo. Bueno, mira, yo te voy a decir que, claro, ese tema lo tengo un poco aquí metido porque hay una revista muy prestigiosa de España, que no quiero decir el nombre, y cuando empecé a trabajar con ellos me decían, a ver, las fotos no queremos grandes angulares, no queremos personas, queremos que los cielos estén sin nubes, es decir, y bueno, me ponía un montón de requisitos, ¿no?, que te quedabas diciendo, Dios mío, o sea, te decía cómo tienes que hacer la foto, ¿no? Y uno de los requisitos era que no hubiese nubes, es decir, entonces, pues bueno, cuando no hay nubes, claro, pues no, pero que también hay, pues eso, que también para las agencias también les gustan las fotografías con los cielos despejados, entonces yo es que no lo evitaría, si me pide meter cielo, yo meto cielo, ¿vale? Y Rubén Maestro Sanz pregunta que hay filtros de densidad neutra que los puedes ajustar por pasos, los VariND creo que son, ¿verdad? No los conozco. Sí, hay, bueno, se pueden decir marcas, Sinray tiene un VariND que se puede variar, creo que hasta 6 diafragmas u 8, no lo sé, y dice que si es preferible utilizar esos a un ND4, ND8, ND400. Pues mira, yo es que no me complico mucho, o sea, no soy un gran, bueno, Benito se sabe todo de los modelos de todo, yo soy lo opuesto, yo utilizo mi filtro de densidad neutra, un, el que os he dicho, un B+, W, tengo un par de ellos y ya está, el otro, pues oye, tiene buena pinta, ¿no? O sea, que lo miraré porque, bueno, yo, siempre y cuando la calidad de la lente, evidentemente del cristal sea bueno, si es tan bueno como un B+, V, chapop, si no, pues. Sí, convendría decir que los VariND cuando salieron tenían la montura muy gruesa, no los hacían finos de montura, entonces meñeteaba mucho con el uso de angulares. Ahora los han mejorado bastante y regulas de 1 a 10 diafragmas, con lo cual es muy cómodo a la hora de encuadrar y enfocar, y luego pues le das tantas regulas, cuánto ND quieres, cuánta densidad neutra aplicar, cuánta luz rebajar, y ya los hacen con la montura más finita, son prácticos pero caros. Pues mira, ya hemos aprendido algo. Gracias.